Todo era permitido. Era más fácil adaptarse que enfrentar. Yo me aparté justamente del gobierno del presidente Pérez en el primer gobierno, justamente diciendo que un país que enfrentaba circunstancias sociales tan particulares requería una innovación. Yo decía que la Guerra Fría había acabado en ese momento, pero no había acabado en Venezuela. Y de que los partidos políticos seguían siendo instituciones cerradas y como tanto tenían atrapado al país y a su futuro. Por eso escribí mi primer libro que se llama Primero la gente, donde yo, y lo hice en el año 78, donde yo decía, mire, Venezuela es el único país entre los países en vida de desarrollo que ha logrado alcanzar recursos materiales y libertad. Cuando la mayoría tienen libertad sin recursos, recursos sin libertad. Pero yo decía, pero esas condiciones que tiene Venezuela son temporales. Si no aprendemos a manejar esto bien, correremos el riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Y no llegaremos al siglo XXI como el país que yo decía, que tiene que llegar con bienestar, con prosperidad. ¿Y qué pasaba cuando yo decía eso, Napoleón? A mí me dijeron varios empresarios que yo fui a hablar con ellos buscando financiamiento, oportunidades para mi campaña. Me decían, Diego, mira, es muy inteligente lo que tú señalas, pero eso no va a pasar en Venezuela, porque en Venezuela tenemos dos grandes partidos que se reparten al poder. Acción democrática y, por lo tanto, no hay ningún riesgo de que vaya a colapsar de alguna manera el sistema. Sí. Y las consecuencias las estamos viendo. Perdimos los recursos, perdimos la oportunidad y desgraciadamente, Napoleón, perdimos la libertad. Era como una secuencia natural, pero nadie quería advertirlo. Y si bien es cierto que funcionaba, funcionaba relativamente. Incluso cuando vino el famoso intento de golpe de Chávez, yo declaré también desde la embajada de Venezuela a las Naciones Unidas que el tema social tenía que ponerse en primer lugar, tenía que enfrentarse, que el tema no era simplemente dar cifras macroeconómicas del comportamiento del país, sino que había que poner al frente de todo el tema social. Desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hubo muchas innovaciones en el campo social. Algunos dicen desde el vaso de leche, la gente se burla, es una cosa muy importante, a dispensarios de los barrios de Venezuela. Esto no lo inventó Chávez, lo inventó realmente el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero se le daba como la apariencia era que estábamos más interesados, como es natural, en el ajuste económico, porque sin eso no hay desarrollo social. Y la gente no le prestaba atención. Y lo que él quiso fue justamente lo que yo decía, vamos a ponerlo como el tema prioritario del gobierno, el tema del enfrentamiento social, que efectivamente comenzó a hacerse. Y que, por cierto, el Caracaso viene justamente por lo que la gente percibía, que eran falencias, pero eran falencias del gobierno previo, de los gobiernos previos, no del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tenía muy pocos días de haber llegado al pueblo. Al final es la acumulación. Yo creo que, no puedo decir que es la naturaleza de los venezolanos, pero ha sido la cultura venezolana, influida de una manera determinante por los verdes y los blancos durante mucho tiempo, porque esos eran los colores. En Venezuela nos medíamos por colores, una cosa realmente impresionante. Y esos colores determinaban el comportamiento. La gente joven veía que para llegar a determinadas posiciones tenías que ubicarte en un partido. Si no te ubicabas un partido no tenías opciones. Y eso comenzó a arruinar, en lo que yo diría, el camino de la excelencia que el país ha debido tomar. Los partidos se miraban en función de los partidos, no en función de la excelencia. Y eso era, por supuesto, ¿qué produjo eso? Los gobiernos débiles, gobiernos que no eran necesariamente competentes, ministros que llegaban simplemente por las relaciones que tenían con determinadas personas del gobierno. Pero, por eso había algunas empresas eficientes en Venezuela, como PDVSA, por ejemplo, donde el criterio no era elitezco, pero era un criterio de excelencia dominada en una empresa importante. Pero eso mismo no se aplicó en empresas mucho más complejas. Yo decía que era relativamente fácil manejar PDVSA. Lo difícil era la educación, la agricultura. Esos eran los temas que eran realmente a los cuales no se les dio la misma importancia ni se ubicó a la gente con las mismas credenciales que tenía la gente, por ejemplo, en PDVSA.